¡Familia, bravísimo! El 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, una patología que se caracteriza por insoportables, fuertes dolores de cabeza. La OMS coloca la migraña entre las 20 enfermedades que más incapacitan a los seres humanos en todo el mundo. Por eso el día de hoy, de la mano de un especialista, vamos a conocer más acerca de esta enfermedad. ¡Acompáñenme! ¡Familia, bravísimo! Ya me encuentro en compañía de nuestro médico especialista en terapéuticas alternativas. Se trata del doctor José Libardo. Bueno, bienvenido, Doc. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la audiencia que nos está viendo. Bueno, doctor, aterricemos conceptos. ¿Cómo definen medicamente ustedes a la migraña? Bueno, la migraña técnicamente viene de una raíz etimológica que significa hemicrania, o sea, queda en la mitad de la cabeza. Y es que la presentación típica es un dolor en la mitad de la cabeza, que puede o no acompañarse de síntomas como mareo, náuseas, vómito. Doctor, ¿cuándo las personas tienen que buscar ayuda médica especializada porque ya no controlan ni manejan este dolor? Hay algunas señales de alerta que lo hacen pensar a uno que es necesario buscar la ayuda, buscar el apoyo. Por ejemplo, una persona que debute con un dolor de cabeza súbito, terrible, el peor dolor de la vida, debe buscar ayuda médica. Los dolores de cabeza en los extremos, niños muy pequeños, adultos mayores que no hayan sufrido previamente dolor de cabeza y arranquen a presentar dolores de cabeza, hay que consultar. Esos dolores de cabeza que empiezan a asociarse a fiebre, por ejemplo, hay que consultar porque hay algunas infecciones que pueden generar otro tipo de complicaciones. Por supuesto, cuando mi aura no es la típica de las lucecitas, náuseas, sino que se me duerme el cuerpo, pierdo la fuerza, pierdo el habla, tengo que consultar. Son como las señales de alerta. Obviamente un dolor que cada vez venga peor, que cada vez venga más frecuente, que no me responda al manejo, yo debo buscar la ayuda. Factores de riesgo, Doc. Tener historia familiar, si mi mamá, mi papá, mis tíos tienen migraña, pues yo tengo más riesgo de tener migraña. El estrés genera una serie de cambios que me va a facilitar la migraña, pero también hay cosas en nuestros hábitos. Por ejemplo, los patrones de sueño, las personas que trasnochan mucho, que no duermen bien, son más susceptibles. El consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, el cigarrillo, sustancias psicoactivas, algunos alimentos. Y ahí vienen muchas veces la comida chatarra, los embutidos, comidas grasosas. Son como los elementos que más comúnmente se asocian. Doctor, por favor, ¿hay cura para la migraña? No hay una cura específica, pero las buenas noticias es que sí es posible controlar la migraña, sí es posible recuperar la calidad de vida y tratar de espaciar al máximo cada crisis. Obviamente, cada persona es un mundo aparte. Doctor, bueno, pues dejémosle a toda la familia, bravísimo, un mensaje, sobre todo a aquellas familias que tienen un integrante que padece de migraña. Hagamos un diario de migraña, porque normalmente casi todas las migrañas vienen detonadas por algún factor. Lo que pasa es que no lo tenemos en cuenta. Empecemos a llevar al registro que comimos, que dormimos bien, hubo alguna exposición, algún evento raro en nuestro entorno, alguna situación emocional, porque eso va a enriquecer muchísimo las posibilidades de prevenir todo esto. Y busquen ayuda. Así que no se resignen al dolor, que seguro para cada uno de ustedes hay una opción de manejo que les puede mejorar la calidad de vida. Doctor Libardo, muchísimas gracias por su información y por su tiempo. Y nos despedimos recordando que todos somos la familia, bravísimo, chao.